¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Una persona perdió la vida y otras tres están hospitalizadas tras un aparatoso accidente. Un vehículo deportivo y una camioneta sobre el boulevard Sheridan y la avenida 80 como a las 4 de la madrugada chocaron. El conductor del SUV murió y sus dos pasajeros, así como el conductor del carro deportivo, fueron trasladados al hospital. La policía investiga sin alcohol tuvo que ver en este incidente. Regresamos.